Diablos Danzantes de Venezuela, ejemplo de cooperación comunitaria, promueven el respeto a los adultos mayores, a la familia y al trabajo en conjunto. Se puede decir que los Diablos Danzantes de Puerto Cabello, San Millán propiamente, consta de tres oleadas, de familia en familia, algo que fue generacional. Es una manifestación cultural más de Venezuela. Diablos Danzantes de Venezuela, patrimonio nuestro.